El fabricante de chips británico Arm está a punto de lanzar la mayor oferta pública inicial en Estados Unidos en casi dos años. La empresa propiedad de Softbank se ha presentado para cotizar en el Nasdaq a principios de septiembre. Aunque Arm no reveló el número de acciones que planea vender ni su precio, se sabe que Softbank la valora en 64.000 millones de dólares. Arm sería entonces la empresa más valiosa en completar una oferta pública de venta en Estados Unidos desde noviembre de 2021. Arm ha sido señalada como una empresa potencialmente importante en inteligencia artificial. Y de todo ello hablamos con nuestra compañera en Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué significa esta oferta pública de venta para los inversionistas estadounidenses. Rosa, para un mercado en el que no ha habido grandes OPVs desde el año 2022 va a ser un test bastante importante para comprobar cuál es el apetito por el riesgo. De su parte, Arm tiene que es una compañía que, como bien dicen, se puede beneficiar por el interés en la inteligencia artificial, que es lo que realmente ha estado moviendo a los índices a la alza durante todo este año, y en las que no hay muchos nuevos actores cotizando, por lo cual se podrían hacer nuevas apuestas. Arm no es una empresa muy conocida en Estados Unidos, tiene sede en el Reino Unido, y diseña lo que se conoce como la arquitectura de los semiconductores, que es el diseño, los componentes, el lenguaje y la programación que luego utilizan los fabricantes de los chips. La empresa estuvo a punto de ser comprada por NVIDIA, que es el fabricante de los chips que más está beneficiando del impulso de la inteligencia artificial, pero los reguladores pusieron fin a esa posible unión. Entonces, SoftBank decidió seguir de forma independiente y desarrollando estos chips de inteligencia artificial que en el futuro podrían tener unas ventas anuales con un crecimiento del 7%. Es una perspectiva de futuro que van a apreciar los inversores, que saben que en este momento el sector de los semiconductores no pasa por su mejor momento. Otra cosa, Ana. Arm dedica buena parte de su prospecto a hablar de su situación en China. ¿Cuál es exactamente esta situación? ¿Qué problema supone? Pues es algo que no ha pasado desapercibido, que el prospecto de la UPV dedique mucho más espacio a China que al sector de la inteligencia artificial. Porque como riesgo requieren muchas más explicaciones, ya que Arm obtiene un 25% de sus ingresos de este país. Y en China la economía no está dando muy buenas noticias. Los compradores de Arm están registrando caídas de ventas y de hecho el pinchazo en los resultados el trimestre pasado de Arm, que cayó un 50%, se debe muy buena medida a lo que está pasando en China. Además, Arm no controla del todo su filial en este país en un momento en el que hay una tensión agroestratégica bastante palpable entre China y Estados Unidos. Y se está manifestando de una forma muy precisa en el sector de los semiconductores, en los que ya hay prohibiciones de ventas a China, falta de inversión y una mayor lupa tanto regulatoria como política. Arm apuntó de entrar a cotizar en el Nasdaq. Fue el análisis de nuestra compañera Ana Nieto. Gracias, Ana. Gracias.